Este ha sido, es de esas muertes que piensas que nunca se van a producir, pues tenía ya 90 años y hasta hace 3 meses estaba actuando. Bueno, yo creo que ha sido un hombre y un empresario teatral dedicado, que ha hecho cine y mucha televisión, pero todo el mundo del espectáculo lo recordará por su entrega al teatro, que era su principal ocupación como empresario. Y luego ese tipo de teatro de alta comedia, simpático, que tampoco se daba mucho en España, es decir, que él era un personaje en sí mismo, pero un género en sí mismo, en el sentido de hacer una pérdida de alguien que ha hecho un trabajo extraordinario a lo largo de muchos años y que pensamos que lo iba a seguir haciendo mucho tiempo, porque yo creo que estuvo hasta abril trabajando. Así que ha sido una sorpresa y lo sentí muy muchísimo, porque se pierde una época del teatro, de un tipo de teatro español, que ha sido una época, un tipo de teatro también muy interesante.